Con las cámaras de permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta el Hotel Geraton para realizar la cobertura de la elección de Miss Mundo Tucumán 2015. Así que vos no te muevas y quédate del otro lado para compartir con nosotros la siguiente cobertura. Con las cámaras de permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta el Hotel Geraton porque hoy es la gran elección de Miss Mundo Tucumán 2015 y estamos con él con Mario Matías, el coordinador de este gran evento. Mario, ¿cómo te va? Muy bien, muy contento porque está saliendo espectacular el evento, mejor de lo que habíamos pensado. Y bueno, la verdad que se ha trabajado mucho y estamos llegando al día que vamos a tener nuestra finalista para Miss Mundo Argentina. Quiero que nos cuentes, tenemos un jurado muy exigente por lo que vi. Sí, el jurado es bastante importante. Donde está la directora nacional de Miss Mundo, que es Nadia Cerri. Está Joana Duon, que es la Miss Mundo actual. ¿Cuántas chicas están participando hoy? Hoy día 14. Salieron, estas 14 salieron de un escudo en general, donde se presentaron 36 chicas. Todas las chicas preciosas y además no solo importa la belleza, sino que también tenían en cuenta otras cuestiones. Sí, es muy importante la persona, es muy importante el tema de valores y también la cultura. Nosotros evaluamos varios aspectos, no solamente la belleza. Por supuesto, la belleza es muy importante, pero todos los otros aspectos también. Imagínate que van a representar a la provincia. Mario, en serio, nos encanta el evento. Seguramente en un ratito va a tener la gente todas las imágenes y seguramente vamos a ver también la ganadora de esta noche. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos aquí en el Hotel Sheraton en esta elección de Miss Mundo Tucumán 2015. Y ahora es el turno de conversar con él, con Jesús de Jesús Estilistas. Conté por años, ¿cómo te vas Jesús? Hola Nicolás, gusto de verte. Muy bien, muy bien. Contento, feliz. Te convocaron para peinar a las 14 chicas preseleccionadas para Miss Mundo Tucumán 2015. Sí, bueno, un hermoso trabajo. La verdad que hayan confiado en nosotros, que no hayan elegido una vez más representando a los estilistas de Tucumán para este evento. Me parece, primero que nada, halagado y muy agradecido. Me contabas que el peinado de todas las chicas tiene que ser similar para que, bueno, no haya por ahí preferidas. Sí, está estandarizado. Creo que es un mismo modelo para las 14, para que no haya una diferencia entre una y otra, que sea lo más transparente posible la elección y, bueno, que el jurado pueda ver un poco más allá de lo que es la belleza de cada una, porque, de hecho, todas son divinas. Exactamente. Viste que el jurado es muy exigente. Sí, y está bueno. Y está bueno porque creo que la que no sea elegida hoy se va a foguear muy bien para la próxima, porque eso te lleva a capacitarte, a ser más exigente con vos mismo. Bueno, Jesús, en serio, muchísimas gracias. Le recordemos a la gente dónde tienen que llegarse para encontrarte a vos y a tu hermano Ariel. Santiago 670, tenemos la pelu abierta de 9 a 21 horas, todos los días, o sea, para cualquier horario, para la que trabaja a la mañana, a la tarde, tiene cualquier horario. De 9 a 21, de martes a sábados y los lunes tenemos un 30% de descuento con Club La Gaceta, que eso es muy importante. Fui un lunes, fui el lunes de esta semana, estaba llenísima la peluquería también. Sí, sí, y a algunas personas que no queda atendida, ese día puede abonar y tiene hasta el miércoles para usar ese 30%. Exactamente. Bueno, Jesús, en serio, muchísimas gracias. Y nos quedamos a disfrutar toda esta cobertura de la elección de Miss Mundo Tucumán 2015.